¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, yo soy José. De verdad, no me voy a cansar de agradecerles que semana con semana ustedes están aquí viendo video tras video. Entonces para mí eso es de agradecerles por el apoyo que le brinden a nuestro canal. Y como seguramente ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre las mejores fragancias que hay para caballero. Les tengo que decir que por lo menos el 70 o 80% de todos los perfumes que les voy a estar mostrando están recomendados bajo mi experiencia y algunas otras páginas internas que estuve investigando donde ponen otros perfumes que según ellos todos los caballeros debemos de tener. Prácticamente nada más les voy a decir los nombres de los perfumes porque como todos ustedes saben es muy complicado recomendar un perfume si de por medio ustedes no están para olerlo. Entonces yo les voy a dar estas pequeñas recomendaciones para que el día que vayan ustedes a querer comprar un perfume que ya tengan una idea previa de saber cuál poder comprar. Les voy a dar la lista con los nombres de los perfumes de manera ascendente según los olores que más me gustan a mí. A ustedes les pueden gustar otros olores totalmente diferentes pero esta lista va conforme a los olores que a mí más me gustan. El primero que les voy a recomendar es In Motion de Hugo Boss. Este ganó el premio al mejor perfume del año en 2003. Así que si ya gana un premio de esta magnitud obviamente sabemos que es un muy buen perfume. Para este perfume son la naranja, las hojas de violeta y la albahaca. Entonces si quieren comprar un perfume yo les recomiendo In Motion de Hugo Boss. En el siguiente puesto tengo a Black Excess de Paco Rabanne. Este perfume tiene un olor muy distintivo, de verdad es muy original el olor que tiene. Algunos de los olores que caracterizan a este perfume es el extracto de ámbar, sábila y limón. Si ustedes quieren algo original y diferente yo les recomiendo este perfume. En el siguiente puesto tenemos a CH de Caroline Herrera. Este perfume es súper clásico que creo que todos los caballeros lo debemos de tener. El siguiente perfume que debes de tener es de One de Dolce & Gabbana. Este perfume tiene algunos aromas de toroja, albahaca y cilantro. Tiene un aroma muy particular que te va a permitir distinguirte de los demás olores. El siguiente perfume es este Bleu de Chanel. Es un excelente perfume. Este ganó el premio al mejor perfume del año en 2011. Fue lanzado en 2010 y les vuelvo a decir cómo no tener un perfume que es el ganador al mejor perfume del año. Entonces ya saben, Bleu de Chanel es una excelente opción para comprar. En este siguiente puesto tengo uno de mis favoritos que es el 212 Men de Carolina Herrera. Un perfume de verdad buenísimo que creo que todos los hombres este sí lo debemos de tener sí o sí. Ahora en el penúltimo puesto tenemos a Aqua Di Gio de Giorgio Armani. Este perfume en realidad lo debes de tener porque además de que huele súper bien y es un olor muy agradable. Este perfume en 2012 entró al salón de la fama de los mejores perfumes de la historia. Así que sabiendo esto sería una excelente opción que este perfume lo podrías añadir a tu colección. Y por último mi perfume favorito y que así nunca me puede faltar es One Million de Paco Rappan. Este perfume en 2009 ganó al mejor perfume del año. También otro perfume que se galardona entre los mejores perfumes que podemos encontrar. Este perfume tiene olor de salida de toronja, mandarina y menta roja. Esta loción es tan buena que tiene un olor muy exclusivo que incluso cuando te la pones te sientes como con más energía y que puedes ligar a cualquier persona. Pero bueno, loco, esos son los perfumes que en base a mi experiencia todo hombre debe tener. Porque son perfumes muy buenos con muchos premios y que sé que te van a gustar muchísimo. También quiero que me dejes aquí abajo en la cajita de los comentarios cuáles son los perfumes que más te gustan y cuál es el perfume que tú me recomiendas que no dije en el video de hoy. Y como siempre te recuerdo que me puedes ayudar muchísimo destrozando ese botón de me gusta y suscribirte en el botón que es suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo. También te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales como lo son Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y YouNow que por alguna parte de la pantalla te van a estar apareciendo para que vayas y me sigas. Esto es todo por el video de hoy, locos. Y recuerden suscribirse para más estilo y más videos aquí en JR Style. Nos vemos.